Muchos ciudadanos de Marruecos se quejan de la dificultad de viajar a Francia para trabajar o visitar a sus familiares. Hace un año que el país galo comenzó a reducir los visados que otorga a marroquíes. Las protestas por ello inundan las redes, han llegado a los medios y este martes se han escenificado en esta manifestación en Rabat. En septiembre de 2021 el gobierno francés decidió reducir a la mitad el número de visados concedidos a los ciudadanos marroquíes, que fueron 350.000 en 2019. Ya entonces las autoridades de Marruecos calificaron la medida de injustificada. El presidente francés Emmanuel Macron ha avisado de que su política de visados depende de que ciertos países acepten el regreso de sus ciudadanos expulsados por las autoridades galas, lo que supone una advertencia velada a marruecos, pues la razón de este recorte está en las dificultades que encuentra Francia para devolver a marroquíes a su país. De las 3.300 expulsiones pendientes a marruecos dictadas por los tribunales franceses, solo se han llevado a cabo un 2,4%. El descontento social por el recorte de los visados, que afecta a decenas de miles de marroquíes con vínculos con su expotencia colonial, se ha plasmado hoy en la sentada simbólica organizada por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos frente a la representación de la Unión Europea en Rabat. Medio centenar de personas ha culpado a los países europeos y concretamente a Francia de no respetar el derecho a la libre circulación.